i hola maje de bienvenidos al canal by mister luis ya soy míster luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de class royal gran desafío de ariete de batalla vamos a intentar de manera gratuita sacarnos el ariete de batalla desbloquear el ariete de batalla y para ello vamos a tener que elegir un mazo y qué mazo vamos a elegir pues bueno pues vamos a intentar montar un mazo donde por ejemplo la gente buscando el ariete pues para defenderse a lo mejor puede utilizar muchos esbirros con lo cual en vez de tronco voy a utilizar flechas fidebol siempre lo voy a utilizar menos una carta que me gusta mucho porque entiendo que van a poner muchas construcciones tipo choza de bárbaros perdón choza de bárbaros horno de castañas o lápida no para intentar para el ariete no es es un desafío donde la gente pondrá muchas muchas construcciones y nosotros pues también vamos a poner una construcción pero vamos a poner una choza de bárbaros porque pues para que también nos salga al ataque así que va a ser nuestra construcción que más que más que más que más como vamos a tirar la torre pues la voy a tirar a base de barriles y de minero vale voy a intentar hacer barril minero para tirar la torre del contrario y que más que más ahora nos toca defendernos una carta que le va a hacer un counter brutal al ariete suyo de batalla va a ser los esqueletos vale por tres delixir el por cuatro muerte sin duda y vamos a meter lógicamente la mejor carta ahora mismo que es el verdugo de élite por todos los lados así que con este mazo de 4.0 nos vamos a ir al ataque y ya sabéis que hay que desbloquear hay que hacer cinco partidas así que vamos a intentar darle caña a esto y mientras vamos hablando un poquito de esta carta y bueno que esta carta que es madre mía vamos a ver si esperar que este viene rápido aquí a ver nada no voy a hacer nada más no voy a hacer nada más no voy a hacer nada más voy a tirarle ya al barril de duendes vale me viene con esto o sea que se va a quedar sin elixir así que hemos tirado muy muy mal muy mal muy mal esa carta así que nada de momento nos para ese ariete pero va a coger la velocidad va a impactar y fijaros esos cuatro bárbaros que llega y muy buena elección la mía esos cuatro de bárbaros pues eso es torre chico así que primera torre que cae para el suelo nos hemos defendido de su gigante noble de su bonachón y hemos tirado la torre así que fenomenal de buena manera nos ha salido bastante bien ese primer ataque fijaros lo que os decía con esqueletitos vamos a defendernos de su tronquete rápidamente como la ha quitado y bueno los esqueletitos que siguen quedando y que va a defender en este caso un zap suyo ha hecho que vaya oye vamos a ir a por las tres ya del tirón para intentar acabar esto cuanto antes vamos a sacar aquí esto vamos a meter aquí nuestro barril y vamos a darle prisa hoy a me gusta lo de la construcción fijaros que bien nos han venido de esos barbaritos ahora en defensa también él que se van a ir al ataque le vamos a ver el ariete lo tenemos en 2400 me traigo las flechitas que van a venir muy bien para esta princesa que no quiero verla ni en pintura me mete una inferna fijaros veis como rápidamente ha metido construcciones sabía que iba a haber construcciones pero voy a tener aquí tres bárbaros dándole dos bárbaros dándole un bárbaro dándole así que muy bien fenomenal vamos a seguir presionando vamos a aguantar un poquito de elixir y nos vamos a ir vamos a meter ya el verdugo para esto vamos a dejar los créditos para su ariete de batalla y para su gigante noble en un momento dado vale estamos ya el doble de elixir así que nos vamos a ir tiene tronco tiene tronco tiene tronco que lo va a utilizar así que vamos a tirarle fijaros le tiramos el barril vamos a ver si se despista con el tronco no ha tirado ahí de mala de buena manera a esto nosotros nos defendemos de esto así y así y cuidado que al final la ligamos no no venga no tranquilos y tanto que la vamos a liar él va a intentar darnos caña así que nada cuidado que tiene inferno así que de momento vamos a ver yo creo que ya está hecho si ya está hecho 30 para papi victoria 10 nos ha presentado muchísima batalla aquí nuestro amigo así que nada habéis visto que nos ha metido construcciones habéis visto que bien para la horda de esqueletos él él el ariete de batalla tener en cuenta que todo el mundo lleva ariete de batalla con lo cual realmente es importante una construcción y la horda de libros otro counter importante pero que a mí no me gusta porque es muy caro delixir y aparte están fuera del meta realmente son los los el grupo de bárbaros no un grupete de bárbaro viva para no ha pillado no había estaba hablando y me despistado bueno pasa nada chicos vamos a intentar si se se ríe el compañero y el normal que se ría porque la molina o parda nos congela bueno oye vamos a centrarnos chicos que nos pone tontos bueno 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 nos pone súper 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 que tonto este hombre vamos allá bien bueno de momento nos ha hecho mucho mucha pupa mucha pupa mucha pupa pero bueno vamos a ver si nos metemos ya en la partida porque la primera fireball que ha sido fallida pues nos ha costado 1300 y mucho elixir en contra así que nada de momento ese mago ese mago eléctrico que tampoco va a llegar muy lejos de él que es lo bueno no va a dar una o dos nos ha hecho bastante daño al final pues nada vamos a ver si ahora lo que he querido pararlo y ese ha sido seis cuatrocientos de daño bastante duro bueno venga vamos a empezar con lo nuestro y lo nuestro que es pues lo nuestro es construcción se está atragantando ahora un poquito y vamos a tirar nuestro ariete de batalla a ver qué tiene él así a la par despistamos bueno nada es que es increíble es increíble lo mal que estamos jugando esta batalla chicos no le disvalor menos mal menos mal menos mal que nos la vamos a jugar un poquito los dos a todo pero vamos a ser fatal 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 está esta batalla de hecho cae en la torre vamos a intentar tirarle su torre y vamos a jugar ya bien por otro lado además empieza el minuto de doble división así que vamos a empezar a poner esto en condiciones porque si no vaya partida que nos hemos marcado bueno vaya comienzo de partida que nos hemos marcado que a partir de ahora nos vamos a ir con todo recordar tiene hielo recordar tiene cementerio recordar tiene muchísimas cosas que no nos gustan nada esa fireball no va a hacerle mucho daño a nuestro a nuestra torre vamos a ver si el ariete llega le vamos a meter el verdugo rápidamente por aquí para hacerle daño vale nos ha congelado un bárbaro no está nada mal bueno es una opción era una opción venga vámonos no creo que tenga ahora él no creo que tenga ahora ahí está el hielo vamos a meterle la guillete rápidamente vamos a intentar acabar esta partida desastrosa cuanto antes porque no tenía de mi vida la que hemos podido liar en fin victoria para papi vámonos rápidamente a no pasará como la mejor batalla de la historia menos mal que hemos conseguido definir el otro lado pero vamos también el hombre a un angelito 2-0 seguimos venga vamos a por la tercera de momento sin grandes problemas sin grandes agobios exceptuando esta partida mala en el resto tampoco hemos usado mucho nos saluda exclusivamente mac fat y nosotros nos vamos a ir vamos a darle al minero nos pone chispita vamos a poner la construcción para que salgan bárbaros para entretener a tirarle rápidamente el barril me gusta chispitas ahora últimamente aunque aunque bien es cierto que tenemos aquí cartas que son counter de chispitas es decir no debiéramos de tener mucho problema de cara a que por ejemplo es crédito se comerán chispita nosotros con las flechas aquí y nos comeremos su cementerio pero bueno respeto 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 porque fijaros que además viene con su minero también preparado para acción y tanto vamos a ver si el verdugo acaba con los bárbaros y el pen apenas que estamos cruzados y bueno hay que seguir así no nos vendrá mal para un hipotético empate a uno que tiene pinta de que pudiera pudiera ocurrir así que nada vamos a meterle al leñador aquí en los barbaritos vamos a ver si saben nuestros escritos para su cementerito yo creo que la cabaña de bárbaros a lo mejor puede ser muy pesada nos ha funcionado muy bien en la primera partida en la segunda también me ha gustado el rendimiento a lo mejor es el mazo del contrario realmente pero a observar no lo mejor no de castañas es más más barato y más simple verdugo para defender tenemos a 900 estamos muy empatados al final muy equilibrado y me está costando mucho realmente él me estamos costando mucho delixir así que vamos a intentar jugar bien la partida lo que queda no hemos visto su ariete y ahí está ahí aparece vamos a meterle ya a la construcción para para ahorrarlo vale tenemos aquí el cementerio bien defendido ahora de su cementerio por por los por el los esqueletitos esto es una fireball ha llegado tarde le vamos a armar todo su leñador verdugo aquí minero aquí ariete aquí vamos a echar el cementerio vale tiramos la torre esto va a ser el trastero chicos 654321 y ya está nos hemos defendido bastante bien al final otra vez hemos empezado un poquito ten en cuenta que acabo de hacer el mazo está estoy casi descubriendo el mazo al igual que vosotros vale y bueno pues soy el momento con la trastero así que seguimos seguimos hay que ganar la cuarta y la quinta sólo quedan dos esta construcción oye buen combo el de valquiria con el de valquiria el de valquiria con con el ariete de batalla me parece un buen combo vamos a meterle aquí rápidamente mineros y barril a ver qué tal a ver si nos sorprende si se deja sorprender bueno de momento ha tirado mal el mago eléctrico y bueno pues le ha costado le ha costado un poquito de elixir que sólo está bastante bien la fila empatada chicos vamos a intentar sorprender aunque nos quedamos sin ahí si es arriesgado vamos a intentar sorprender y si le vamos a sorprender le hemos aprendido le hemos aprendido con el bárbaro con el ariete a ver si cayera no ha caído tiene que caer bien por esa firewall porque pues porque ahora con estos nos defendemos de su gigante que hoy va a echar zap me quedo sin elixir barril de duendes para intentar matar a ese gigantón que nos intenta hacer pupa vale no pasa nada vamos a guardar un poquito de elixir que se está descontrolando la partida claro es que apenas hace daño a la a la torre vale yo creo que ahora sí vamos a hacer bastante pupa pues tiene pinta de que sigue que esa torre de momento hemos cogido un poquito de ventaja vamos a meter el ariete vamos a meterle aquí también los esqueletos yo creo que ahora sí se se ariete llegará a impactar y eso es torre y nos hemos defendido bastante bien de su de su cementerio así que de momento nos vamos a ir ya por otro lado nos vamos a ir con barril nos vamos a ir con minero nueve segundos ocho segundos nos defendemos aquí flechas y más 3 2 1 victoria para papi ahí está la cuarta 41 chicos y seguimos sumando vamos a por la quinta hay que aprovechar la entrada gratis para sumar 2 así que nada venga vamos allá por el momento no está mal hay que ganar esta es la cuarta no sea esto ya sería la quinta no vamos a ganar que al final va a quedar un vídeo largo empezamos fuerte sabía yo que detrás iba algo así que bueno de momento nos hemos podido defender rápidamente no teníamos la construcción así que ahora un bárbaro contra verdugo contra verdugo se van a anular a tirar el barril de verdugo bien descendido con sus espíritas salieron ahora los bárbaros no he visto el timing pero bueno iba más o menos ahí pegadito bueno pues de momento de momento de momento de momento vamos a meter ahí un minero rápidamente para mientras está despistado el la choza rápidamente nos ha contestado con su horda de esqueletos para eso le vamos a meter nuestro verdugo que va a reventar ese megas birro que va a reventar esa horda se ha quedado sin horda no he visto que tenga construcción vamos a meterle el ariete a ver si nos llega ese tesla fenomenal muy bien al final ya os he dicho que en principio vamos a ver muchas construcciones vamos a ver porque llega llega metemos nosotros el aquí para parar a su minero le metemos rápidamente el barril de duendes para intentar que llegue algo vamos a ver cómo está yo creo que no está no está no está no está y vamos a bajarle bastante esos torres le hemos tenemos que dejado o le hemos tenido sin hemos pillado sin elixir suficiente como para defenderse y de momento pues torre así que fenomenal y nos vamos a plantar ya en la choza de bárbaros para el otro lado mientras le da ahí tranquilamente metemos también nuestro nuestro verdugo aquí para sus para todo eso y para intentar defendernos oye cuidado que ahora viene fuerte que ahora viene fuerte nos vamos a tener que defender con todo aquí venga vamos a defendernos bien de momento bien bien él tiene verdugo lógicamente nosotros también así que bueno vamos a ver verdugo contra verdugo chicos no bueno verdugo contra verdugo pero tal ariete choza venga que nos empatan chicos que nos quieren empatar que nos quieren empatar y no lo vamos a permitir 20 segundos hay que aguantar hay que aguantar si de bolazo ahí que nos viene como dios y tal venga 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 10 segundos 4 3 2 1 y victoria y hemos desbloqueado el pues este el ariete de batalla a ver si ya está desbloqueado como nos lo da luego nos lo darán así que nada ahí está ya hemos desbloqueado el ariete de batalla voy a hacer lo siguiente voy a cortar aquí el vídeo o voy a hacer voy a continuar y bueno pues en el siguiente vídeo veremos a ver qué tal el ariete de batalla ya será mañana o pasado en modo multijugador así que nada aquí tenéis un un mazo para jugar un mazo interesante para seguir jugando para jugar él vamos a echar mientras otra el para desbloquear el ariete de batalla no es muy complicado desbloquearlo así que fenómeno muchas gracias supercel por esta idea de hacerlo más más bajo me gusta y bueno pues chicos a partir de ahora ya esto es ya ir a ir a tope y ya acumular cartas y cosas de estas counter pues lo habéis visto barril de perdón barril es que el horda de esqueletitos le hace mucho counter los bárbaros le hace mucho counter una con cualquier construcción que le hace desviarse va a haber muchas construcciones con lo cual realmente intentar en todo momento buscar solución vale porque el ariete de batalla va a tener muchísimo counter en fin fijaros que aquí por ejemplo pues en cuanto podemos esperar a qué utilizar nuestros esqueletitos aquí chupi para intentar defendernos bien y irnos al ataque podemos utilizar el ariete que no creo que tenga la inferno todavía upa ha fallado la fireball así que nos vamos a ir al cuello pues eso claves para este desafío yo creo que son sin duda el utilizar de momento una construcción para intentar parar a su ariete en un momento dado el rival ha abandonado la partida así que vamos a ir a la jugular se ha puesto en el viejo se ha cabreado una construcción importante también por ejemplo pues el verdugo una horda de esqueletos para parar lo que es la manera a lo mejor más económica en un momento dado de que pasa y que no os pilla sin construcción no sé bueno aquí tenéis una idea espero que os haya gustado fijaros 6 1 aquella que perdí que no habéis visto pero para que fue un desastre realmente es decir malo 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 con lo cual lo corte para que no lo vierais porque una cosa es que sea malo y otra cosa es que sea retrasado así que nada bueno pues 6 1 voy a seguir jugando vale yo aquí ya mi rollo ya hemos conseguido desbloquearlo espero que os guste intentaré subidos otro en gran desafío no sé de qué manera para para sacar realmente para para conseguir también con algo más pesado con golem hemos agotado la entrada gratis ya sé que este a lo mejor puede ser un desafío más fácil pero oye chicos es la manera más fácil de desbloquearlo así que sin más espero que os haya gustado darle a compartir y nos vemos en el próximo adiós adiós y todos este es este canal partida de casos más estrategias avanzadas entre miles de espadas class royal jugador gamer by mister a a a la a a a a a a a a Gracias.